El río Toa en Oriente Es algo fenomenal Y José lo va a cruzar Cuando suba la corriente Sube la loma, tío José Mira que el río va a crecer Sube la loma, tío José Mira que el río va a crecer Tío José, ya tú estás viejo Y te tienes que cuidar No lo vayas a cruzar Cuando suba la corriente Sube la loma, tío José Mira que el río va a crecer Sube la loma, tío José Mira que el río va a crecer Hace años lo cruzabas Porque estabas jovencito Cuídate, José del Toa Porque tú ya estás viejito Sube la loma, tío José Mira que el río va a crecer Sube la loma, tío José Mira que el río va a crecer Trata de subir la loma Antes de que crezca el río Porque ese toa es muy bravo Y en el cualquiera se ahoga Sube la loma, tío José Mira que el río va a crecer Sube la loma, tío José Mira que el río va a crecer Sube la loma, tío José Lo que te ha dure Sube la loma, tío José Sube la loma, tío José Mira que el río va a crecer Sube la loma, tío José Música Sube la loma que un José, mira que el río va a crecer Sube la loma que un José, mira que el río va a crecer Cuidado con el Toa, tío Cuidado con el río, Toa Cuidado con el Toa, tío Cuidado con el río, Toa Cuidado con el Toa, tío Cuidado con el río, Toa Cuidado con el Toa, tío ¡Suscríbete al canal!